Música ¿Qué tal querido amigo? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática Para jóvenes Empezamos una nueva semana y así también iniciamos un nuevo mes Domingo primero de febrero y el día de hoy estudiaremos Ojos centellantes de amor Cuatro letras, una palabra que muchas veces nos hace estremecer el cuerpo ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mirada de una persona puede decir tanto? Los ojos pueden expresar gozo, tristeza, dolor sin necesidad de pronunciar una sola palabra ¿Cómo serán los ojos de Jesús? ¿Podrás interpretar lo que dicen si es que lo miras es como miras a tu amigo? Apocalipsis 19.12 dice que sus ojos resplandecen como llamas de fuego En la Biblia el fuego representa el amor Si no vamos a Cantares 8.6 donde dice Ya ves, ahora los ojos de Jesucristo muestran amor Prueba de esto es lo siguiente Mira, imagina esta escena Un joven inocente colgado de un madero Acusado por la ley judía según Deuteronomio 21.23 Había llegado a ser pecado por toda la humanidad Y en consecuencia él era malo ante los ojos de Dios Pero Dios miró a su hijo que llevaba todo nuestro pecado y lo amó Aunque era considerado herido, golpeado por Dios y afligido Aunque él mismo se sintió abandonado Los ojos de su Padre estaban sobre él Jesús no había cometido pecado alguno Y cuando exclamó Padre perdónalos y Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios lo oyó Porque recuerda que Pedro dice que los ojos del Señor Están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones ¿Por qué haría Jesús esto por nosotros? Tú y yo somos culpables de derramar la sangre preciosa de Jesucristo Pero su muerte expía nuestro pecado Y nos da vida, nos viste con justicia Que el Señor te bendiga querido amigo Y nos escucharemos nuevamente el día de mañana Por este mismo canal Reflexiones Matinales